Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Mis queridos amigos y amigas, en este videíto les voy a estar mostrando todo lo que cargo en mi bolsa y la bolsa que voy a estar usando esta semana. Y bueno, miren, les había contado que había sacado la bolsa y que ya la tenía preparada. Bueno, esta bolsa que es, miren, es velvet, o sea, es de terciopelo. Esta bolsita que ven aquí la compré en la tienda de segunda mano. Miren, tiene este bolsillo. Es de la marca, creo que es Gap. Después les voy a mostrar la marca por dentro. Pero miren, la compré, estoy segura que es súper económica. Realmente el precio no lo recuerdo, pero es de la tienda de Goodwill. Y todo lo que uno puede encontrar ahí, pues, es súper económico. Miren, tengo ya la bolsita preparada por si salgo. Tengo muchísimas cosas, muchísimas cosas. Bueno, estoy usando para hacerles este videíto, estas argollas que son de fantasía. Me puse mi aplique, este aplique o moño postizo, lo compré en Shein, súper económico. Tengo un maquillaje bien sencillito. ¿Ven? Me puse este pullover porque hay mucha frialdad, aunque aquí dentro de la casa no se siente mucho. Pero bueno, me quise poner este pullover que hasta me hace contraste con la bolsa. Y bueno, vamos a comenzar. Lo primero que les voy a estar mostrando es que dentro de la bolsa tengo esta botella. Que es, miren, es Coach. Es una colonia, nosotros la llamamos colonia. Bueno, aquí le llaman Bruma o Body Mist. Es de la marca Coach y su nombre es Poppy. ¿Ven? Me encanta, me encanta. Cargo con ella para todo, porque me encanta. La estuve llevando a casa de mi hija. Cuando me fui para allá, me la llevé y mi hija me dice, ay, mamá, qué olor más rico. Digo, la hija, es una colonia súper económica que la compré en Burlington por un precio de 9,99. Ya se le borró, pero ese fue el precio, 9,99, 10 dólares. Y esto tiene un aroma exquisito, de verdad. ¿Qué más? Bueno, llevo esta bolsita que ya saben que es una mini bolsa para guardar lo que sea aquí adentro, lo que sea. La coge desprevenida en la calle y dice, voy a pasar por el mercado o voy a comprar algo en la tienda de segunda mano y no tiene que comprar ninguna bolsita. Aquí está. Aquí está la bolsita. Súper, súper cómoda. Tengo esta y tengo una que es una uva. Y de verdad que siempre les digo lo mismo, pero no he comprado más ninguna. Me encanta. Es una fresita que está muy linda. ¿Qué más? Bueno, aquí llevo. Ayer estuve comprando esta. Compré una caja de cuatro contenedorcitos así pequeñitos de chicle en BJ. Tiene 60. Y me encanta. Me encanta siempre tener chicles en la cartera. Bueno, llevo esta carterita que tiene todo para las uñas. Porque donde quiera que yo paro, yo me corto los pellejitos. Así soy de loca yo. Aquí los medicamentos. Les voy a mostrar. Miren. ¿Ven? Aquí se guardan los medicamentos. Yo, cada vez que salgo, siempre guardo las pastillas del dolor de cabeza. Ahora mismo lo tengo que rellenar. Bueno. En esta bolsita que ven aquí, en esta carterita, decidí guardar las brochitas. Y tengo un aceite para los labios que lo tengo puesto. Y es de la tienda. Creo que es de Burlington. Y tengo las brochitas aquí. Esta brochita que me encanta. Y todas estas. Que hay que sacarlas a pasear. Mis queridos amigos y amigas. Hoy no voy a mostrarles la ropa completa que estoy usando. Porque realmente estoy haciendo este videíto. Porque ya tengo mi bolsa preparada. Y se las quería mostrar. Pero, no tengo puesto unos zapatos que me combinen ni nada por el estilo. Para nada. Me puse este pulguito para hacerles el video. Y ya. Bueno. Tengo esta bolsita porque aquí voy a guardar las gotas de los ojos. Saben que yo uso tres gotas que las tengo que usar seis veces. Y bueno, miren. Ahí tengo. Aquí tengo esta bandita. Tengo las cosas de las gotas de los ojos. Que son las tres gotas que yo uso. Que yo siempre lo tengo ahí por si acaso yo tengo que ir a algún lugar. Esto lo tengo para limpiarme. Cuando me echo la gota por si me cae o algo y se me corre el maquillaje. Bueno. Esto lo tengo para eso. Esta bolsita va conmigo a todas partes porque necesito ahí guardar las gotas de los ojos. Bueno. Aquí decidí guardar el maquillaje. Miren. Esta bolsa me encanta. Es de la tienda de segunda mano. Miren. Me gusta muchísimo. Y les voy a mostrar todo lo que cargo dentro de ella. Tengo de todo un poco. Miren. Decidí guardar esta paleta. Pequeñita de sombra que me encanta. Que me encanta. Miren qué linda. Espérense. Espérense. Miren. Miren los colores. Divinos. Para esta temporada están divinos. Divinos. Me encanta. Estos polvos de Fit Me. Esta base de Fit Me también. Que va conmigo. Yo tengo. Miren. Yo tengo puesta esa base. Ahora mismo. Esto es de Sephora. Me lo regaló. Creo que fue la niña. Y es como un primer. Para darle. Al rostro como iluminación. No lo tengo puesto para nada. Pero ahí lo tendré. Por si lo uso. El concealer. Que tampoco lo usé. Para nada. Pero aquí lo tengo. Porque lo voy a usar. Esta máscara fue la que me puse. Me dio un toquecito. Un toquecito. Pequeño. Y es de Tarte. Déjenme decirles. Que esta máscara se corre un poco. Hay que tener mucho cuidado. Porque hace sus embarres. De verdad. Tengo este lápiz. De Elf. Que me encanta. Que lo usé. Este. Crellón para delinear los labios. Que no lo usé. O si lo usé. Ni me acuerdo. Creo que si lo usé. Creo que si. Miren este creyón de MAC. Que me regaló mi hija. Me encanta. Estos creyones son mate. Y me encantan. Me los regaló mi hija. Tengo varios de estos pequeñitos. Que me regaló mi hija. Estos creyones. Aquí tengo otro. Miren el color. Está precioso. A mí me encantan. Estos colores. Me encantan. De verdad. Son los dos que llevo. Esto. Mis queridos amigos y amigas. Es un bálsamo. Pero que tiene color. Les voy a mostrar. No me pinta los labios de rojo. Para nada. Pero si. Me le da un tono. Como. Jugoso. Se ven los labios jugosos. Vaya. Frescos. Divinos. Con este. Creo que esto me vino a mí. En la boxy charm. Hace algún tiempo. Tengo otro bálsamo aquí. Madre mía. Miren. Ese es otro bálsamo. Que también me vino en la boxy charm. Hace algún tiempo. Quién se acuerda. Bueno. Esto es. Un blush. De Tarte. Mis queridos amigos y amigas. Se los voy a mostrar. Miren. Ustedes lo ven así. Rosado así. Oscurito. Pero. Bello. Esto queda. Maravilloso. Miren. Miren. Usted lo puede usar. Porque deja un tono. Rosadito. Pero. Muy bonito. ¿Qué les digo? Muy bonito. Cuando uno lo difumina. Ay. Qué belleza. Hasta para los labios. Fíjense. Me encanta. Me encanta. Este blush. De Tarte. Me encanta. Y mira. Me encanta. ¿Qué más tengo por aquí? Ah bueno. Miren. Tengo esta paletica. Que me vino también. En la Boxy Charm. Y. Les voy a mostrar lo que es. Porque siempre me cuesta abrirla. Ok. Miren. Es un iluminador. Y un. Un iluminador. Y un bronce. Divinos que están. Divinos. Me encanta el empaque. O el packaging. Vamos a decir así. Tengo tantas cosas aquí. Ay mi madre. Bueno. Esto. Bueno. Esto es para ponérmelo de base. Que me encanta. En los ojos. En el párpado. Me encanta. Este. El iColor. Mis queridos amigos y amigos. Me encanta. Esto lo uso yo. Este es un contour. Contour stick. Bueno. Esto es para contornear el rostro. Pero yo lo uso. Para el párpado. Y me encanta. Me encanta. Porque no es oscuro. Oscuro. Pero si le da una tonalidad. Que me gusta mucho. Mis queridos amigos y amigas. Yo uso. Como ven. El blush. O el colorete. Yo lo uso de colorete. Pero si me gusta mucho el color. Me lo pongo también en el párpado. Me lo pongo en los labios. Yo soy así. Locuras. Pero soy así. Bueno. Este es un lápiz. Que me compré en la tienda de todos. Por uno veinticinco. De El iColors. Que también. Miren. Es para la ceja. Para rellenarlas. Y yo lo uso. Para eso. Me funciona. Súper bien. Súper bien. Estos productos de la tienda de todos. Por uno veinticinco. Resuelven mucho. De verdad. Lo único que esto. Siempre se los digo. Se zafa un poquito. Yo tengo que recordarme. Recordarme. De pasármelo suave. Porque eso es otra cosa que yo tengo. Que yo cuando me voy a echar. Miren. Me voy a poner la base. Y yo me restriego. Yo no sé por qué. Amigos. Yo cojo con un empeño. La brocha. Todo. Y el lápiz me pasa lo mismo. Cuando me estoy peinando las cejas. No me las peino delicadamente. Mira. Fuá. Fuá. Y ahí. Acabo con la brochita. Se me sale la brochita. Bueno. Esto. Esto me lo regaló la niña. Y es de Forever 21. Se los recomiendo. Pero. ¿Qué les digo? Un montón. Súper económico. Me encanta. Si usted tiene un Forever 21 cerca. Bueno. Me lo voy a poner ahora. Tengo brillo. Tengo el creyón. Pero. No sé. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Lo van a ver siempre en la cartera. Porque lo llevo. Siempre. Desde que me lo compró. Lo llevo siempre. Me encanta. Y bueno. Ya no tengo más nada aquí. Es que bueno. ¿Qué más voy a guardar? Tengo tantas cosas. Pero bueno. ¿Qué voy a hacer? Todo lo voy a mantener ahí. Porque. Si por una de estas casualidades. Tengo que ir a casa de mi hija. Pues me lo llevo todo. Todo me lo llevo. Todo me lo llevo. Que no me falte nada. Todo. Todo me lo llevo. Me encanta. Esta bolsita. Me encanta. La tienda de segunda mano. Mi tienda favorita. Esa es la tienda que a mí me quita. El estrés. Que me relaja. Que me siento feliz dentro de esa tienda. Goodwill. De verdad. Mis queridos amigas. Amigos y amigas. Me encanta Goodwill. Mi tienda favorita. La marca de esta bolsita. Lancome. A ver. ¿Qué más? Bueno. La máscara. No me puede faltar. Y más ahora. Que los catarros están. Que hacen hola. Bueno. Aquí tengo todas las cositas personales. Tengo de todo. De todo. De todo un poco. De todo un poco. Mira. Tengo. De todo. Miren. Tengo más chicles. El hand sanitizer. Ay. Tengo que guardarla. El metro. El metro. ¿Qué les parece? Comprado. En la tienda de todo. Por 1.25. Lo de quitarnos. Las cositas de la ropa. Lo del baño. Que me encanta. El desodorante. No nos sigo cargo con todo. Mis queridos amigos y amigas. Ustedes me conocen. Una cremita. Una body lotion. Pero la cojo para. Las manos. Lo de quitarnos. Las manchitas. De la ropa. Cositas de chica. Que voy a quitar unas cuantas. Porque me hace mucho bulto. Los. El facial tissue. O sea. Para limpiarnos. El rostro. Banditas. Una lima. Para el aliento. ¿Qué más? Ahí se prendió. La calefacción. Lo de poner la cartera. Que me encanta. Tengo las otras guardadas. Lo de limpiar los espejuelos. Bueno. No saqué. Y los. Y el light salt. Estas son las toallitas de light salt. Que las tengo ahí. Porque. Ya saben. De todo tengo aquí. De todo. De todo. De todo un poco. Pero así soy yo. Cargo con todo. Y todo. Lo puse. En colores. Azulitos. Todo. Bueno. Dejé. Este monedero. Lo dejé. Mis queridos amigos y amigas. Porque me combina con la bolsa. ¿Ven? Entonces. Llevo esta bolsita. Con las cositas personales. En monedero. Lo de poner mis gotas de los ojos. Las brochitas. Ahora yo todo lo acomodo aquí. Ah. Dejenme mostrarles. Esperen. Esperen. Dejenme ver. Ah no. Les había dicho que era Gap. La bolsita. Para nada. Es Old Navy. Miren. Old Navy. Ay disculpen. Miren. Ahí está. La marca. Old Navy. ¿Ven? Y tiene. Una bolsa. Un bolsillito. Aquí. Miren por dentro. Me encanta. Súper amplia. Como me gusta a mí. Divina. Ahora voy a guardar todo. Todo para atrás. Todo para atrás. Voy a guardar todo. Y se los voy a mostrar bien acomodadita. Que ya. Tengo que guardar ahí. Bueno. Cuando vaya a salir aquí guardo. Como les digo. Las gotas de los ojos. Porque ahora mismo. Bueno. Les tengo que mostrar algo. Que. Que lo tengo que guardar en la bolsa. Y ahora les voy a decir que es. Y aquí tengo que guardar las pastillas del dolor de cabeza. Que no me pueden faltar. Los chicles. Los chicles. Que me encanta llevar chicles. La bolsita. Mis queridos amigos y amigas. Tengo que comprarme. Los frasquitos para guardar. El perfume. Los que son pequeñitos. Pero yo. Cada vez que voy a mirar Amazon. Siempre lo olvido. Siempre lo olvido. De verdad. A veces lo. Y creo. Que una vez lo puse en el carrito. Y después le di a guardarlo. O sea. Le di. ¿Cómo decirles? Porque Amazon tiene una opción. Que usted lo guarda para después. Y creo que lo borré. Pero bueno. Tengo que comprarlo. Aunque yo tengo un frasquito. Pequeñito así plástico. Que yo lo relleno. Pero. No. Hasta que no se me termine. Ese. Ese perfume que guardé ahí. Pues no. No he hecho otro. Pero nada. Esto. Si voy a casa de mi hija. Pues me lo llevo. Pero si voy a algún lugar. Pues no. No lo. No lo llevo. No voy a volver a echar. Me encanta. Porque esto es suave. No crean que eso es. Un. Que tiene un aroma fuerte. Que molesta. No. No. Para nada. Para nada. Eso es muy. Muy suave. De verdad. Muy suave. Bueno. La máscara. Que hay que usarla. Bueno. Aquí tengo. Miren. Aquí tengo esta libretica. Que la compré el año pasado. Que me encanta. Y la compré en TJ Max. Y miren el precio. 3.99. Y venía con este bolígrafo. Que está muy lindo. Déjenme mostrarles. Mis queridos amigos y amigas. Todos. Lo tengo que anotar. Porque tengo tantas cosas en mi cabeza. Miren que lindo está ese bolígrafo. Tengo que anotarlo todo. Todo. Por tanto. Me la llevo. Me la llevo conmigo. Cuando me siento con mi madre. A tomarme un café. Allí voy a empezar a anotar. Todo lo que tengo. Que hacer. Porque se me olvida. Yo pongo en un papelito. Amigos y amigas. De verdad. En la mesa. Y yo anoto. Los videitos. Las personas. Las cositas que me piden. Por ejemplo. Marlene. Deme la receta de las croquetas. Una muchacha. Que me lo dijo. Que se la di. Muéstrame tal cosa. Se me olvida. Entonces yo lo tengo que anotar. En un papelito. Y pegarlo. En la parte donde yo me siento. Porque si no. Se me olvida. Y ahora voy a tener esto. Nuevamente. Porque yo siempre he tenido. Una agendita en la bolsa. Pero. Mi hijo me había dicho algo. Que tiene mucha razón. Mamá. Si tú tienes un teléfono inteligente. Donde tú puedes anotar. Cosas. Porque tienes una aplicación. Para anotar todo. Para que tú vas a llevar una. Una. Una libretica. Digo. Hijo. Es verdad. Pero sabes que. Que se me olvida. Amigos. Yo tengo hasta un app. En el teléfono. Yo tengo no. Todo el mundo lo tiene. Es un app que hay. Que usted anota. Las compras. Que tiene que hacer en el mercado. Es un. Grocery list. O sea. Usted tiene una lista para. Cuando va a hacer el grocery. La compra de mercado. Y. A mí se me olvida. Por la poca costumbre. Porque no tengo costumbre. Para usar. La tecnología. Mis costumbres son. Anotarlo todo. En una libretica. Y mirar. Todo. Entonces. Eso es lo que a mí me hace. Que yo mire. En la libretica. Entonces. La libretica. No me puede faltar. Y aquí tengo también esto. Que es de la tienda. De todo. Por uno. Veinticinco. Que la tengo hace algún tiempo. Y me gusta. Porque ahora viene el día de los enamorados. El mes que viene. Y está divina para eso. Y ahí tengo. Ahí para guardar los espejuelos. Y para poder limpiarlos. Claro. Y muchas. Les voy a decir algo. Muchas de estas cosas. Yo no voy a llevarla. Si salgo. Es si me voy para casa de mi hija. Aquí adentro tengo. En esta carterita. De guardar las gafas. Miren. Tengo. Esta otra bolsita. Y tengo esto que ven aquí. Para limpiar los espejuelos. Y tengo esto. Que ya yo se los había mostrado. Que son unos destornilladores. En miniatura. Que yo los tenía puestos. Miren. Yo los tenía puestos en mi llavero. Pero el llavero. No lo está usando. Porque. La puerta se abre. Con. Como decirle. Con una numeración. Entonces. Estoy llevando por gusto la llave. Pero otra cosa. Y hay otro. Hay un. Es un destornilladorcito pequeñito. De estrilla. Y un destornillador. Plano. Ven. Y lo llevo. Entonces. Lo que le quería decir. Era. Que. No estaba llevando la llave por eso. Porque es con un código. Que yo abro la puerta. Entonces. No la necesito. Realmente. Solo para abrir. La puerta. De frente. Y nada. Ahora sí. Terminé. Con todo lo que llevo en mi bolsa. Está súper cargada. Ahora mismo. Pero hay cosas que no voy a llevar. Pero así todo. Aunque esté cargada. Miren. Miren. Miren qué divina está. Miren. Me encanta. Se ve cargadita. Pero. No me pesa. Para nada. Está divina esta bolsa. Me encanta. De la tienda de segunda mano. De mi tienda favorita. De Goodwill. Donde uno encuentra. De todo. Ven. Es como un velvet. O sea. Una panita. Me encanta. Y bueno. Mis queridos amigos y amigas. Voy a dejar el videito hasta aquí. Déjenme que les diga. Que es temprano. Yo primero les subí el video. Del desayuno. Desayuno. Y cuando terminé. De hacer el videito. Del desayuno. Le preparé el desayuno. A mi esposo. Le preparé el desayuno. A mi madre. Que ella aún no ha bajado. Ella baja más tarde. Ella baja sobre las nueve y media. Más o menos. Mi esposo fue a su appointment. Y yo dije. Voy a hacer el videito. De que llevo en mi bolsa. Y se los voy a subir. Ahora mismo. Y bueno. Espero lo disfruten. Espero les haya gustado mi bolsita. Y ya. Estoy preparada para cuidar a mi nietecito. Claro está. Estos aretes me los voy a quitar. Todas mis prendas también. Y me voy a poner cómoda. Para cuidar a mi nietecito. Que está en llega. Y bueno. Les deseo. Como les dije. En el primer videito. Un día maravilloso. Lleno de muchas cosas buenas. Salud. Que es lo más importante. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós. Adiós.